En el vídeo de hoy mejoramos nuestra nave Royal hasta límites insospechados, aumentando su poder de ataque, su velocidad, su maniabilidad y su escudo para poder ser indestructibles. Quédate en el vídeo y te mostraré cómo lo he hecho. Vale, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado farmeando dinero para el tema de poder actualizar mi querida águila congelada. Y como veis, la última vez que hice fue conseguir los modus X para instalarlo, me faltan modus X del escudo, me faltan modus X de todo. Entonces lo que vamos a hacer primero de todo es aumentar el espacio tanto en las tecnologías como en de almacenamiento y después iremos a sistemas piratas a conseguir modus X que necesitamos para hacer quema de semillas y gradear la Royal, o gradear esta Royal al máximo. Así que vamos primero a mejorar la nave. Mejorar la nave. Tengo aumentos y tengo almacenamiento. Vale, voy a gastar el primero dinero. Cuanto cueste 75 millones, gastaré las unidades de almacenamiento que tendremos por ahí. Vale, porque esta cantidad que marca aquí es lo máximo que nos va a cobrar la nave cada vez que desbloqueemos un nuevo espacio. Entonces voy a acabar las tecnologías, la fila esa. Vale, vamos a usar ahora mejorar nave. Aplicar aumento. Vamos a usar los aumentos ahora. No sé cuántos tendré. Igual tengo uno, igual tengo dos, no lo sé. Uno. Ah, pues tengo bastantes. Vale. Vale, hemos gastado todos los aumentos que teníamos. Vale, y ahora seguimos gastando dinero para aplicar almacenamiento. ¿Por qué así? Porque las primeras veces te cuesta menos dinero que las siguientes. A partir de este punto siempre te cobras 75 millones. Entonces es muy caro mejorar nave. Voy a gastarme todo lo que pueda. Creo que voy a conseguir otra fila. A ver. A ver. Como más o menos me cabría todo pero vea. Comprarme. Creo que vamos a tirar así. si nos hace falta más pues farmaremos más dinero ya está vale, no tengo más dinero ya vale, pues así se queda tenemos aquí una serie de tecnologías tenemos un hueco desbloqueado y tenemos un poco más de espacio perfecto ahora vamos a buscar sistemas piratas no tengo yo el cargero ah, estoy aquí voy a viajar aquí de aquí a un pirata irnos de aquí a algún sistema pirata bases bases espaciales a ver vale, este es pirata vamos a ir a este primero vale, ya estamos aquí vamos a este señor al de los módulos de mejora vale, vamos a ver que nos vende infracuchillo ya no porque los tenemos cañón tampoco hiperturbo vale, hiperturbo lo necesitamos exotraje no vale, aquí solo tenemos hiperturbo creo que estoy viendo vale, pues hay que conseguir 10 módulos de hiperturbo voy a recargar y le compramos otro cargar punto está seguido y le voy a hacer sincronizar esto tenemos 5, yo no compraría más no compraría más porque vamos a pillar más módulos entonces vamos a tener tecnologías por un tubo para gastar, vamos a irnos a otro sistema pirata, dos bases, otras, aquí vale, aquí tenemos piratas, tengo en esta, vamos a mirar esta, a ver vale, motor de pulso, aquí tenemos motor de pulso ahí hay escudo, exotraje no tío, no encuentro no encuentro ninguno que venda qué pintas tiene este geek, por dios, qué miedo mira qué ojos, dios, mira qué ojos vital, sospechoso su traje, joder vale, a ver oh, por fin, tío vale, uno vale, guardamos y cargamos de acuerdo vamos a empezar a quemar cosillas más semillas más semillas y demás guardamos y vamos a instalar, a ver 1 2 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, nueve y diez, vale entonces necesito ver los stats máximos de el del hiperturbo y el de el propulsor también vamos a ver los stats máximos primero catálogo nave epa me he colado tecnología catálogo nave vale vale de este vamos a hacer la captura y de este tenemos esto así que vamos a ver ahora qué tal bien basura tiene 53 no basura en 100 y 213 planteable vale este es planteable 1 2 3 4 y 5 el quinto el quinto el sexto basura 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 y basura vale todos basura menos el quinto vale entonces vamos a hacer aquí a recargar cargar punto resta del cimiento acordémonos ya hemos recargado abrimos el inventario otra vez voy a aprovechar y compramos el módulo del escudo entonces hemos dicho el quinto el quinto vale 1 2 3 4 4 y 5 me falta el otro escudo no no está bien vale está el otro icono me he rayado vale vale ah no soy imbécil no aún no vale entonces instalamos 1 2 3 4 ahora viene el bueno 5 ahí está 100 213 son 100 años menos luz pero bueno está bastante bien la verdad vale 5 luego 6 7 8 9 y 10 era una mierda 6 7 8 9 y 10 de acuerdo vale ahora guardamos perfecto y tiramos nueva epa y tiramos nueva ristra de de tecnologías voy a tirar por abajo me da cuenta ahora vale vamos a ver 1 2 y y y y y ¡Gracias! 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 Pero de momento vamos a dejarlo así ¿vale? el segundo uno y dos ahí está este lo guardamos y este lo guardamos ahí vale, ya tenemos nuestros módulos X ¿vale? lo dicho, el escudo es muy mejorable el escudo es muy mejorable y los demás, algunos se pueden mojarar un poquito más, pero bueno, por lo demás está bastante bien entonces, ya sólo nos quedaría colocar las cosas en su sitio bueno, vamos a instalar las cosas me hacen falta muchas cosas voy a ir al carguero que yo creo que en el carguero tendré cosas conflictos, no, quiero el de economía ahí arriba no he instalado el de economía mira, el receptor y el escáner de economía mata no me quedan más paneles ya ahora comparemos vale después de hiperturbo perdón de motor de pulso vamos a ampliar esto otra vez pasa aquí, por eso se me ven dos lo ha bugueado y solo se me ven dos ahora no tengo defensa ahora no sé se había desaparecido ahí la mitad de las cosas vale entonces vamos a ver cómo es mejorar el hiperturbo ahí está maniabilidad 208,4 ya está, ahí se queda vale, menuda bestia vamos a una estación espacial y compramos microprocesadores y antimateria esta me gusta más vamos a probarla vamos a probar esta bestia parda vale ahí está ya, 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 ya como baja la vida, chaval que locura, tío deja de correr que locura, tío que locura, tío deja de dar vueltas, perro le pega a cuatro tiros y lo revienta, tío y nada más así se queda el pepino daño potencial aquí pone 353 pero está mal porque este normal coge el de el del láser principal que es este y lo he quitado así que en principio es este el daño o sea que es una locura después potencia de escudo 404,2 hiperturbo 1.969,7 y maniabilidad 1208,4 o sea, muy bien y un poco más si te ha gustado el vídeo dale a like suscríbete y nos vemos en próximos vídeos chao chao hasta la próxima chau